En mi alma El tiempo se va netamente y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir Dime que hice mal para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti amor Todo es un desastre, me siento vacío La vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón En el corazón yo conservo aún el poema aquel que me diste tú Tu primera vez esa timidez mientras te amaba yo Dime que hice mal para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti amor Todo es un desastre, me siento vacío La vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti Sin ti Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Amor Amor Todo es un desastre, me siento vacío La vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti Sin ti amor Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón